¿Sabe usted? El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es patrimonio cultural de la nación. Pero a alguien se le ocurrió la idea de utilizar este patrimonio de todos los guatemaltecos como un lugar para practicar moto-enduro. Vea los desastres que se causaron. ¿Alguien ha visto una pista de motocross en un centro cultural? En otros países no, pero en Guatemala sí. Sí, este domingo el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se encuentra el Teatro Nacional, sirvió para que motoristas que practican moto-enduro hicieran sus piruetas por jardines e incluso por gradas. El resultado es este, lodo, grama destruida, gradas quebradas. El presidente se pronunció y dijo que se tienen que deducir las responsabilidades. Ya se está haciendo la averiguación, fueron dañadas cuatro gradas, lo que se dañó fueron cuatro gradas que están en el exterior, pero están revisando y se van a deducir las responsabilidades también. Son unas motos que entraron hasta el Teatro al Aire Libre, no sabemos con autorización de quién ni en qué forma lo hicieron ni por dónde entraron, pero eso, todo eso se está. Ahorita ya se le pidió al ministro de Cultura para que hagan la investigación también de parte de ellos y que nos presenten un informe lo más rápido posible que nos permita deducir las responsabilidades a las personas que permitieron el ingreso de esas motos. Lo increíble es que ninguna de las autoridades se hacen responsables de este fiasco de personas que no tienen conciencia que les ayude a diferenciar entre un lugar para ir a ver una obra o escuchar un concierto de música clásica o dar vueltas saltando en moto. Y luego de conocerse estas denuncias sobre la actividad de moto enduro en el centro cultural, o más bien en las instalaciones del centro cultural Miguel Ángel Asturias, el Ministerio de Cultura y Deportes emitió un boletín en el cual indica que en referencia a los últimos hechos sucedidos en ese centro cultural para una ruta de motocross urbano, el Ministerio de Cultura y Deportes informa que ese ministerio en ningún momento autorizó el desarrollo de esa actividad dentro de las instalaciones del centro cultural Miguel Ángel Asturias. Lo que el director del centro cultural acordó junto con la Municipalidad de Guatemala es aprovechar las actividades que se promocionan dentro del centro cívico para que las familias guatemaltecas conozcan y visiten el centro cultural Miguel Ángel Asturias. En esta oportunidad, mediante el recorrido de un tramo de la caminata de familias que promueve la municipalidad y la posibilidad de ingresar bicicletas familiares cuidando el área de caminamiento. Sabiendo de la importancia que tiene dicho centro cultural como patrimonio nacional, el Ministerio de Cultura y Deportes lamenta que desafortunadamente las condiciones acordadas no se cumplieron, habiendo ingresado motos y recorriendo áreas no autorizadas.